¡Canta-me una canción! Pa' que te mueva las caderas Cántame una canción Pa' que te chifle el corazón Acércate y pégate Y baila conmigo hasta el amanecer Acércate un poco más Y baila, baila hasta el amanecer Baila de luna, baila de luna El verano toca a tu puerta Baila de luna, baila de luna Vamos de fiesta hasta mañana Baila de luna, baila de luna, baila de luna Vamos de fiesta hasta mañana ¡Gracias! El baile te da calor, te da deseos y pasión El baile te da calor, te da anhelos y amor Acércate y pégate y baila conmigo hasta el amanecer Acércate un poco más y baila, baila hasta el amanecer Acércate y pégate y baila conmigo hasta el amanecer Acércate un poco más y baila, baila hasta el amanecer Acércate, acércate, acércate. Gracias.